Hola chicas, ¿cómo están? Con ustedes Silvana y hoy les traigo un motivo precioso de una flor, un tulipán este es el lado derecho, el lado revés el gráfico junto con la explicación de cada uno de los símbolos voy a dejar publicado en mi página, link van a encontrar abajo de este video en la caja de información este es el gráfico, el motivo tiene 13 puntos, aquí no están indicados los puntos del borde están indicadas todas las vueltas, pares e impares las vueltas impares, leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda las vueltas pares, leemos el gráfico desde la izquierda hacia la derecha a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 54 bueno, ahora vamos a tejer este motivo precioso para eso voy a montar 13 puntos, más 2 puntos del borde entonces montamos 15 puntos empezamos por la vuelta número 1, primer punto del borde lo pasamos sin tejer, 6 puntos, tejemos con el punto al revés ahora tejemos punto derecho retorcido entonces pasamos sin tejer un punto de una aguja a la otra introducimos la aguja izquierda por aquí por este lado y pasamos la aguja de nuevo, perdón pasamos el punto de nuevo a la aguja izquierda y ahora tejemos este punto con el punto al derecho pero tomando este punto por atrás no por adelante sino por aquí por atrás este será punto derecho retorcido seguimos con 6 puntos al revés último punto del borde como siempre lo tejemos al revés vuelta número 2 primer punto lo pasamos sin tejer 6 puntos al derecho punto al revés 6 puntos al derecho y último punto al revés vuelta número 3 pasamos un punto sin tejer 5 puntos al revés 5 puntos al revés un punto al derecho ahora punto derecho retorcido pasamos un punto de una aguja a la otra introducimos la aguja izquierda por este lado y pasamos el punto y pasamos el punto de nuevo a la aguja izquierda y ahora lo tejemos por atrás tomándolo por atrás como punto al derecho seguimos con 6 puntos al revés y punto del borde vuelta número 4 punto del borde 6 puntos al derecho punto al revés 6 puntos al revés otro punto al revés 5 puntos al derecho y punto del derecho y punto del borde y punto del borde 6 puntos al derecho y punto del borde 6 puntos al derecho 6 puntos al revés 6 puntos al derecho y último al revés en la vuelta número 7 pasamos el primer punto 3 puntos al revés 3 puntos al revés 2 puntos 2 puntos al derecho lazada punto al derecho derecho retorcido 6 puntos al revés 3 puntos al revés y punto del borde vuelta número 8 pasamos el primer punto 6 puntos tejemos con los puntos al derecho 3 4 5 6 4 puntos al revés 3 3 puntos al derecho punto al revés 6 puntos al revés estamos en la vuelta número 9 pasamos un punto sin tejer 2 puntos al revés 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos al derecho punto al derecho punto al derecho retorcido 6 puntos al revés 6 puntos al revés y último punto al revés vuelta número 10 pasamos un punto punto 6 puntos al revés 6 puntos al derecho 5 puntos al revés 2 puntos al derecho cogemos juntos al derecho 6 puntos al revés 6 puntos al revés 6 puntos al revés 6 puntos al revés punto al derecho punto del borde punto del borde al revés vuelta número 12 pasamos primer punto punto 2 puntos tejemos juntos al derecho 6 puntos al revés 5 8 puntos al revés lazada punto al derecho punto derecho retorcido seis puntos agredes punto del borde vuelta número 14 pasamos un punto seis puntos al derecho 7 puntos agredes punto del borde también al revés en la vuelta número 15 pasamos el primer punto sin tejer dos puntos al derecho dos puntos tejemos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho punto derecho retorcido 6 puntos al revés último punto al revés vuelta número 16 pasamos un punto seis puntos al derecho 7 puntos al revés punto del borde a través seguimos con la vuelta número 17 punto del borde punto al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada punto derecho retorcido punto punto al derecho punto punto al revés y último punto del borde vuelta número 18 punto del borde cinco puntos al derecho 2 puntos al revés punto del borde al revés vuelta número 19 pasamos el primer punto dos puntos tejemos juntos punto al derecho 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 lazada ahora tejemos punto al revés punto al derecho retorcido punto al derecho punto al derecho punto del borde punto del borde número 20 pasamos el primer punto tres puntos al derecho perdón cuatro puntos al derecho uno más tres puntos al revés dos puntos al derecho cuatro puntos al revés último punto al revés vuelta número 21 pasamos un punto dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos al revés punto al derecho retorcido punto al derecho lazada disminución simple 3 puntos al revés y punto del borde al revés en la vuelta número 22 primer punto lo pasamos después tres puntos dos puntos al derecho cuatro puntos al revés tres puntos al revés punto del borde vuelta número 23 pasamos un punto punto al derecho dos puntos tejemos juntos al derecho lazada tres puntos al revés punto al revés punto al revés punto al revés punto del borde nuevamente punto del borde punto del borde dos puntos al revés último punto al revés vuelta número 25 pasamos un punto dos puntos tejemos juntos al derecho lazada cuatro puntos al revés punto derecho retorcido lazada disminución simple punto al derecho lazada disminución simple punto al revés y último al revés vuelta número 26 pasamos un punto punto al derecho seis puntos al revés 5 puntos al derecho punto al revés último punto al revés en la vuelta 27 pasamos el primer punto ahora tejemos seis puntos al revés punto derecho retorcido punto al derecho lazada disminución simple punto al derecho lazada disminución simple punto al revés vuelta número 28 pasamos el primer punto siete puntos al revés 6 puntos al derecho punto al revés punto al revés punto derecho retorcido punto al derecho lazada disminución simple punto al revés punto al revés punto derecho retorcido punto derecho retorcido punto al revés 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 6 puntos al derecho punto al revés vuelta 33 pasamos un punto 6 puntos al revés punto derecho retorcido punto al revés lazada disminución simple punto al derecho lazada disminución simple punto al revés seguimos con la vuelta 34 pasamos un punto dejemos 4 puntos al revés 2 puntos al derecho punto al revés 6 puntos al derecho punto al revés vuelta 35 pasamos un punto 6 puntos al revés punto derecho retorcido 2 puntos al revés lazada disminución simple 2 puntos al derecho punto al revés vuelta 36 puntos del borde 3 puntos al revés 3 puntos al revés punto al revés 6 puntos al revés punto al revés vuelta 37 primer punto lo pasamos 6 puntos tejemos al revés punto derecho retorcido 3 puntos al revés 3 puntos al revés 3 puntos al revés lazada disminución simple punto al derecho punto al revés vuelta 38 pasamos un punto dos puntos al revés 6 puntos al revés punto al revés 6 puntos al derecho punto al revés vuelta 39 pasamos un punto 6 puntos al revés punto derecho retorcido cuatro puntos al revés lazada disminución simple último punto al revés vuelta número 40 pasamos un punto ahora vamos a tejer cuatro puntos al derecho cinco puntos al revés cuatro puntos al derecho último punto al revés seguimos con la vuelta 41 pasamos un punto tres puntos al revés dos puntos juntos al revés dos puntos al derecho lazada disminución simple tres puntos al revés tres puntos al derecho siete puntos al revés tres puntos al derecho último punto al revés vuelta número 43 pasamos un punto dos puntos al revés dos puntos tejemos juntos al derecho punto al derecho punto al derecho lazada tres puntos al derecho lazada punto al derecho disminución simple cada vez un punto al retorno y cinco lados punto al derecho punto a la vuelta tres punto al derecho punto al derecho lado punto al revés tres puntos al revés tres puntos al revés dos puntos al derecho punto al revés estamos en la vuelta número 45 pasamos un punto punto al revés dos puntos tejemos juntos al derecho dos puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada dos puntos al derecho disminución simple punto al revés otro punto al revés vuelta número 46 pasamos un punto punto al derecho 11 puntos al revés punto al derecho punto al revés vuelta 47 pasamos el primer punto dos puntos juntos al derecho tres puntos al derecho lazada tres puntos al derecho lazada tres puntos al derecho disminución simple punto punto al revés en la vuelta número 48 tejemos todos los puntos al revés punto al revés vuelta 49 pasamos un punto dos puntos al derecho dos puntos tejemos juntos al derecho lazada 5 puntos al derecho 5 puntos al derecho lazada disminución simple dos puntos al derecho último punto al revés vuelta número 50 pasamos un punto tres puntos punto al derecho 3 puntos al revés y punto al derecho tres puntos agredes último punto agredes seguimos con la vuelta número 51 pasamos un punto junto al derecho tejemos dos puntos juntos al derecho lazada punto al revés lazada disminución simple junto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada punto al revés lazada disminución simple punto al derecho punto al revés vuelta 52 pasamos un punto dos puntos al revés tres puntos al derecho tres puntos al revés tres puntos al derecho dos puntos al revés un punto al revés vuelta 53 pasamos un punto dos puntos tejemos juntos al derecho lazada tres puntos al revés lazada ahora pasamos dos puntos sin tejer de una aguja a la otra tejemos el siguiente punto al derecho y ahora deslizamos los dos puntos que no tejimos introduciendo la aguja izquierda deslizamos los dos puntos sobre el punto tejido así tejemos tres puntos juntos al derecho lazada tres puntos al revés lazada disminución simple punto al revés punto al revés vuelta número 54 la última vuelta del motivo pasamos un punto punto al revés cinco puntos al derecho punto al revés cinco puntos al derecho punto al revés último punto al revés bueno como dije esta fue la última vuelta y así sale este precioso tulipán espero que este motivo les guste les deseo lo mejor a todos a todas y nos vemos en mis próximos vídeos chau 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 chau